¿Este video es auspiciado por una chica tratando de impresionar a un chico? ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Pero qué carajo ha pasado en las noticias esta semana que lo único que he visto es sobre un zorro llamado Rum Rum que pensaron que era un perro? Necesitamos a doña Maribel Sotelo quien nos explicó como es que este simpático animalito llegó a parar a su hogar Lo hemos comprado en el centro de Lima como que fuera un perrito lobito, chiquito vino, mi hijo compró ¿Su hijo? Sí ¿Sabe a cuánto se lo vendieron? A 50 salas lo han vendido Así como lo oyen, el hijo de la señora quien fue con toda la ilusión de conseguir un nuevo integrante para la familia Recibió gato por liebre O mejor dicho, zorro por perro ¿What the fucking fuck? ¿Cómo vas a comprar un zorro pensando que era un perro? Esto tiene que ser el epic fail del año Y también la pantalla de humo más grande de toda la historia ¿Cómo esto va a ser noticia nacional? ¿Por qué le dan tanta importancia? Mira lo ridículo que se ven los reporteros tratando de encontrar a Rum Rum Así que vamos a ver si lo encontramos, acompáñenos por aquí Madre, ¿el zorrito dónde para usted? Por acá Como podemos observar aquí hay restos de alimentos que los mismos vecinos le dejan La dueña del zorrito también Podemos observar un hueco aquí que también según los vecinos es por donde él ingresa Cuando en las noches hace mucho frío, empieza a llover, él se metería por aquí ¡Hasta sacaron un dron! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ladrando El animalito se ha ganado el corazón de todos los vecinos y desea el mejor desenlace Pero yo sé que no me crees, literalmente esto ha sido noticia nacional en el Perú toda la semana Decenas de personas acudieron al Parque de las Leyendas con la intención de conocer a Rum Rum El zorro que fuera criado como perro El animalito que se ganó el cariño de muchos está en cuarentena y viene siendo examinado para saber si se encuentra sano Sí, lo estuvieron buscando por una semana y estos reporteros hasta lo filmaron durmiendo y no lo atraparon Nosotros vamos a tratar de mantener la cautela y parando a despertar el zorrito Esto es salido de película y cuando lo atraparon, mira como entrevistaron a la del zoológico Ya recuperándose del proceso anestésico al cual fue sometido para la captura El zorro que enamoró a los peruanos se encuentra en cuarentena Veterinarios evalúan si Rum Rum puede adaptarse al nuevo hábitat que han preparado para él Está con 7 kilos 400 gramos No se le ve delgado pero no está en una condición corporal óptima para un animal probablemente ¿Qué carajo ni al presidente le ponen tantos micrófonos? Parece que ha ganado el mundial, ¿qué mierda pasa? Pero no, 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 esto no queda ahí Ah, y más, también hay declaraciones de los vecinos Aquí Rum Rum no solo se ganó el corazón de los vecinos del asentamiento Sol Naciente en Comas Sino también de los perros y gatos de la zona La verdad me dio mucha pena, antes cuando vi también como lo han llevado Yo me puse a llorar, o seré porque soy muy sentimental Sí, pues cada vez que el zorrito venía, la niña venía y decía Vecina, vecina, ahí está el zorrito Y nos íbamos hasta ahí a mirar, paraba jugando con los perritos Pero no era agresivo, señorita La verdad me da mucha pena, mucha tristeza que se lo hayan llevado Así que la gente, más que todo, la gente lo ha calumniado ¿What the fuck? ¿En qué mundo estamos viviendo para que a un niño le vendan un zorro Pensando que es un perro Y todas las noticias locales lo cubran como si fuera la captura del Chapo Guzmán Y esto obviamente ha captado la atención del internet Y tenemos memes como estos No te dejes atrapar Rum Rum, Rum Rum esperando no ser encontrado Ya salió la temática de Rum Rum para la bendición Y hasta videotributos Te conocí Por casualidad Y en tus ojos vi Tu gran soledad Más de tu tristeza Nuestra alegría nació Y así descubrí yo Que me hacías falta tú Recuerdo Como jugábamos Y también Aquellos días lluviosos Cuando junto al fuego Nos calentábamos Y desde hoy estaremos Solos los dos Por lo menos tengo que admitir que eso sí es gracioso Pero que las noticias curan esto como si fuera un evento tan importante Solo me hace decir ¿What the fuck? Es un zorro en un vecindario ¿Qué tan difícil puede ser atraparlo? No tienes que montar un show de este calibre Mostrar imágenes de cómo duerme Qué come Si ha hecho amigos o no Y hasta si mete terror La tensión debería estar en la venta ilegal de los animales en el mercado negro ¿Qué les pasa? En vez de estar viendo cómo un zorro toma una siesta Estas no son noticias Es comedia ¿Tenían un solo trabajo y deciden enseñar esto? Pero miren El niño no tiene la culpa Sí Compró un zorro pensando que era un perro Cualquiera se puede confundir Pero no pueden pasar meses para que un adulto razonable Se dé cuenta que es un maldito zorro Al igual que no tienen que montar tremendo show para atraparlo Como les dije Las noticias fracasaron Esto tiene que ser una cortina de humo O lo más epic feo de la televisión peruana Debieron de hacer reportajes del mercado ilegal Para que eso no se vuelva a repetir Es tan fácil Y eso nos deja solo una lección Y es básicamente que a la gente le gusta ver estupideces Sí, sí, yo sé Es un perro bonito y todo Y la gente está preocupada Pero qué carajo No tenemos que ver una semana de un zorro durmiendo Por lo menos las risas y los memes nunca faltaron esta semana Todo el mundo está de cabeza El mundo está cada vez más raro Bueno muchachos Vamos de frente al video más visto esta semana Que nos llega a Dubradio Sí, este video me lo enviaron al Discord del WTF Army Si no te has unido Únete ahora Link en la descripción Y se trata sobre estos cuatro sujetos Que lo han intervenido en la comisaría Vamos a ver qué pasa Los cuatro amigos resolveram comemorar O aniversario de uno de ellos Dentro de un cuarto de motel No prédio de Guadirafa Yo estoy completando 19 años hoy Y lo que los cuatro hacían en un motel Lo que todo mundo hace ¿The fuck vendió a todos sus amigos? Mira, está bien que quieras celebrar tus 19 años con tres amigos Y te haga un bucake in the face Pero no los tienes que vender de esa manera Mira cómo se tapan la cara Es el típico amigo que siempre caga todo y delata a todos Ahora le van a dar por el de rier Todavía se ríes como si fuera algo normal Quién sabe, tal vez esos tipos tengan esposas y hijas, qué sé yo Increíble video, 10 de 10 Muchas gracias Discord y tú también únete Pero gracias por ver este episodio rarísimo De WTF Show con el zorro Rurrun Yo soy Mox No te olvides de dar un big slap a ese botón de me gusta Si te gustó este video, suscríbete al canal Y también me puedes seguir en mis redes sociales como en Instagram Así que díganme malditos degenerados Cómo llegamos a los 5 millones Muchas gracias por ver este episodio de WTF Show Como siempre dicen Mox Redes sociales acá abajo tenemos stream El martes tenemos video de WTF Show El miércoles, perdón que esta semana estuvo muy ocupada No pude colgar Pero nos vemos de nuevo este miércoles en WTF Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Gracias por ver este episodio de WTF Show Gracias por ver este episodio de WTF Show Gracias por ver este episodio de WTF Show